Gracias. 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 Se dice que se utiliza más garros en Puebla que se utiliza un truco. Si se dice esto muy difícil es decir que es geniales. En la altura para nosotros contaros que no está creciendo. No lo pide. o y 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 Units 4. Page 34. Listen. Exercises 1 and 2. Listen to a radio debate. In tonight's debate, we have University Professor David Wright and well-known scientist Millie Evans in the studio. Two old friends of the programme who are going to discuss some of the predictions that experts have been making about the consequences of climate change. Now, you'll both have heard how the famous ecologist James Lovelock recently said that the reclamation and recycling of waste uses more energy than normal waste disposal. What do you think about those comments? Of course I don't agree. How can Lovelock say he's an ecologist? He believes in nuclear power. He also says we'll all have to go and live in the Arctic soon because of the desertification of the rest of the planet. He says it'll be uninhabitable because of the heat. Well, he might be right about that. Unfortunately, I don't know who to agree with. We seem to have entered into a period where the newspapers are full of the opinions of a small group of scientists. People forget that 40 years ago, well, these experts said that there would be no space on the planet today because of overpopulation. They also said there would be more oil. Oh, come on, David. Just because some experts made two incorrect predictions doesn't mean that all scientists' forecasts about the future are wrong. I'm not sure. A psychologist called Philip Tetlock studied over 80,000 predictions during 20 years by specialists in economics, science and politics. And guess what he discovered? What? That the average expert is no better at predicting the future than the man in the street. Oh, I'm afraid I can't believe that. Well, Millie, perhaps you should read the book he's just published about it. And one of the most important writers on the subject, Nassim Taleb, has invented a phrase to describe this modern habit of making predictions. He calls it the scandal of prediction. It would seem, David, that you and your experts think we should do nothing about pollution and contamination. Are you being serious? We are not saying that, Millie. I believe very much in conservation and trying, for example, to avoid things like deforestation. But we should also trust our own instincts and not listen to experts who just want to create a climate of fear. The world isn't about to end. A Climate of Fear. The perfect title for our conversation. Well, now we're just going to let our listeners give their opinions. Sure. Oh, let's not go away. Oh. Oh, yeah. If you haven't read time to find you, the such a good you, the such. Oh. Oh. Oh, I am. Oh, I am. Oh, oh, I am. Oh. la en la que te voy a hacer la vida en la mamá fila es psicológica luchas y hola o ha got psycho a lo que es lo que es como un salón cuando me ha que ¿Cróbamos? 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 No entiendo que... ¿Cróbamos? y es un cojo de la ha de la ha ayer no hay no me need it my andy fue lo fun had a down on call phone phone philip ah open fire happen right try it's a lot it's a lot it's a cop en frilo y fun can help the psychological is my coffee not to do it here who don't help in a city to be here ha ha who you want to pay high por más de la copa en a secó la idea de un tía me voy a copa de chocacá com y chan kai copa tú no se me tala para la nada para poder y su amén con la ley más hay tal fe con la copa de la ciudad con la jim en la m los 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 ecol ecológico también ecológico la lá lá ah la y ahí allá lo de y y Chau No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en mi mano, la soma y posee de planet will be con idea cuando me atrapan, go bien, da como a any habitet bien, en en habit, me tomo, 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 a 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 y y y y y No, 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 no. de monoplasa un poco más a a a a a a no 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 a para para porque es muy bien es a a a a a a a e a a a a i como como y y y con y 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 ah 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 le chanwick en ah ah a c a la ponía la ponía a la ponía e c l a m e c l l a m m a m a p i o n y 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